Amigos, les cuento que hoy día Ashley va a cocinar comida peruana, sí, así como lo escucharon. Ashley va a cocinar papa a la huancaina, de hecho yo iba a cocinar papa a la huancaina, pero al final Ashley me dijo, ¿por qué no lo hago yo? Él muchas veces me ha visto haciendo papa a la huancaina, de hecho lo he hecho en varios videos aquí en el canal, pero hoy día Ashley les va a enseñar a ver qué tanto ha aprendido él de tanto verme a mí cocinar, por ejemplo diferentes platos peruanos, qué tanto él ha aprendido y qué tal va a cocinar en la papa a la huancaina. Él más o menos ya, yo creo que él calcula por las cosas que él ha visto cuando yo cocino, así que vamos a ver qué tal le va, vamos a ver qué tal le queda a la papa a la huancaina, así que vamos a ver, Ashley hoy día va a cocinar comida peruana. Ok amigos, so today I'm going to cook papa a la huancaina. So Ana has cooked it many times before and I've seen her cook it, so today I'm going to try to cook it all by myself. So today it's American cooking Peruvian dish. So I'm going to try really hard and cook this, so vamos a ver amigos. First thing's first amigos is I have to boil the potatoes, but before I boil the potatoes I have to clean them and then put them in water and then let them boil. And then after that amigos, I'm going to do the huancaina sauce here. Okay, so while we wait for the potatoes to boil I have the queso for the ají verde sauce and we have the ají verde sauce, but before we start to make the sauce I have to clean the ají verdes. So let's clean them. And all you really have to do is just make sure you get these, you see these little seeds right here? You got to get them out because if you leave them in it's going to be super super spicy. Some people may like it like that, I don't. So let's do it. So I saw my wife doing this and I hope I'm doing this right. So let's do this. Make sure they all get nice and toasted. Okay, now I have everything ready that we need to make the ají merillo. Okay, first I'm going to put half a packet of saltine crackers. And then after that I'm going to put queso, queso fresco. And then I'm going to put the ají in there. Then, last but not least, leche or milk. Okay, now I'm going to mix everything. And if it's a little too dry, I've seen Anna put a little bit more milk to try to give it a little more liquid consistency. So, let's mix it. Okay, you also need to try to mix or kind of break down the crackers. That way it can mix together. Because if not, it's not going to do it. So, we've done that. Turn this blender on. Okay, and you know, if everything doesn't get from the sides, like the cheese or the crackers or the ají, you can, you know, get a wooden spatula, stick it down here and get it to, you know, go down so that it'll mix in the sauce. So, it's getting there. So, alright, let's turn it back on. Okay, so after you get it all mixed together, you basically need to try it to make sure if it needs anything more like crackers or milk. So, it can be more liquid consistency. Crackers to be more, kind of, to get it from too much soupy to liquid. Because you don't want a soup. You want it to be a sauce. So, I'm going to try it. Buen iti. Perfection. Okay. So, lastly, from what I've seen from my suecura, you add oil last. So, that's what I'm going to do. I'm going to add a little bit of oil and then mix it together and then listo. And to calculate how much oil, it's about one fourth of a cup of oil. So, I've already put the oil and let's blend it for the last time and then we're done. Okay, I'm going to try it for the last time and make sure it's creamy and it's good. That's it. That's how she does it. I figured it out. So, I've already peeled the potato because it's done cooking and normally you do it with lettuce and boiled egg but we didn't have any boiled egg so I just put lettuce. So, now Anna has to try. So. Okay, I'm going to turn the camera to see me. Let's see this moment, amigas. Wait a minute. Let's see how it turns out. Okay, let's see how it turns out. Let's see how it turns out. Look at her plate. I think she needs a close. She deserves a close. Look at her plate. Look at her plate. Look at her plate. Look at her plate. Perfect! Okay, let's see this in here. We're going to pour in here. You've not Leahy. Let's see what happened. Here we go. Oh, now it's okay with your fingertips. Yes, in there it is. I think, they smell. That is really nice. But I guess you have to go. Is it so rich? Are you going to eat? It's sweet. Mixác sour Lebens рыbasaic. Let's see what's happening today? Lo he hecho bien rico. Lo has hecho bien rico, ah. Está bien, bien rico. Creo que le agarró la, como se diría en Perú, la maña. Alice se va a hacer su plato, dice ahora. Está bien rico, ah. Contratos, amigos, al teléfono de aquí en la cajita de informaciones para que Ashley cocine su papa a la huancayina. Cuando necesiten papa a la huancayina, lo llaman Ashley nomás. No, le ha salido muy rica. De hecho, me sorprende porque él, yo estaba filmándolo y él por momentos me miraba como diciendo, ¿lo estaría haciendo bien? Lo estoy haciendo bien y yo no le decía nada. Ni cuando la papa estuvo lista, le dije, la papa ya está lista. Él solito se ha picado todo solo, así que lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ashley se va a servir su plato y un señor plato que se va a servir. A él le encanta la papa a la huancayina, es uno de sus platos favoritos. La papa a la huancayina, la papa rellena, el panetón, cosas peruanas, la chicha morada. Esas son tus cosas súper, súper. El pollo a la brasa. Invítenle un pollo a la brasa, Ashley, cuando lo vean. Ashley, esa es su debilidad de Ashley, el pollo a la brasa. Ok, amigos, vamos ahora a comer. Así que muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado este video. Si les gustó y les gustaría, de hecho, que Ashley cocine mucha más comida peruana, denle un like porque para mí es mucho mejor que él cocine mucha comida peruana. Así que muchísimas gracias por ver. No se olviden darnos un like, suscribirte aquí en la parte de abajo, compartir este video con todos tus amigos y videos nuevos todos los... Martes, Viennes, en Sanbro. No, domingo, domingo a las 3 p.m. hora centro de Estados Unidos o 3 p.m. hora peruana. Y ya con vosotros será hasta el próximo video. Chao. Chao. Amigos, estoy editando el video. Díganme honestamente ustedes qué creen, qué les pareció su explicación de Ashley al cocinar, cómo explicó. Díganmelo aquí en los comentarios. Me muero por saber ustedes qué les pareció, cómo él hizo la papalahuancayina. Si ustedes son peruanos, cómo ustedes las hacen. Díganme aquí en los comentarios. Siento que Ashley en verdad lo hizo muy bien. Explicó muy bien. Ahora que estoy editando el video, digo, wow. En verdad, Ashley explicó. Siento que intentó explicar a detalle lo que él estaba haciendo. Cosa que me pareció muy, muy chévere. Así que muchísimas gracias de verdad por ver este video. Denle un like si quieren. Que Ashley hizo un muy buen trabajo. Ashley va a estar leyendo todos sus comentarios. Porque está emocionado por ver ustedes qué piensan. Del cómo él hizo la papalahuancayina. Obviamente para él esto es bastante. Porque él en verdad intenta cocinar comida peruana. Ustedes saben que Ashley ama la comida peruana. Así que díganme aquí en los comentarios. Ustedes qué piensan para que Ashley pueda leer. Obviamente todos sus comentarios. Adiós.